Mmm, potenza y lo ha Mmm, mientras voy a cantar Perfume de rosas y amor Camino que pasa Te miro y me veo, amor Del mundo al revés Es una fascinación Parece espejismo Me miras y sientes amor Que somos lo mismo Y en el intento de ordenar estoy En el intento de abrazarme voy Llega, vuelve Entra, pasa Llega, entra, vuelve, pasa Llega, entra, vuelve, pasa Llega, entra, vuelve, pasa Llega, lo mejor